Primero fue los carpinchos, ahora son los lagartos soberos, estas novedades que aparecen en algunos lugares de nuestro país. Sí, exactamente. En realidad, bueno, son animales autóctonos de la Argentina, en distintas zonas los vamos a encontrar. Por ahí por movimientos de tierra, por edificación, por cambios climáticos, por la sequía que hemos tenido, los animales se van movilizando y por ahí buscan alimentarse, humedad. Entonces salen y los podemos ver más seguido. Nos pasó en esta semana que nos llamaron por el tema de que han visto un lagarto overo, porque nos mandaron una foto, o sea que lo reconocimos, de la misma especie del reptil que se encontró en el delta, que se encuentra en el delta. Se encontró acá en Trenquelauca. En Trenquelauca. En realidad son habitantes normales. Ellos cavan en la tierra, viven en pozos o abajo de árboles, se alimentan de, son omívoros, se alimentan de frutos, se alimentan de insectos y de pequeños roedores. O sea que son de hábito, son totalmente tranquilos, son reptiles de sangre fría, no transmiten enfermedades al hombre, no son riesgosos para nada. Y en sí son animales pacíficos, no nos van a atacar. Eso que la gente se quede tranquila. Pueden llegar a medir un metro y medio, incluyendo la cola, con lo cual por ahí sí asusta verlos. Pero la verdad que son animales pacíficos, que si salen es para alimentarse, o para buscar algún, porque también nadan. Por ahí se está limpiando algún canal, o se está haciendo algún movimiento de tierra, o edificando, y él tiene su cueva en ese lugar. O sea que el animal lo que va a salir, va a salir y va a buscar otro lugar, digamos, para habitar. Pero que son totalmente inofensivos. O sea, tampoco hay que molestarlos. Si nosotros vemos que pasa, no hay que tratar ni de atraparlo, ni de golpearlo, ni nada, porque el animal capaz que tiende a defenderse mordiendo. Pero digamos que son animales inofensivos en sí. Y la gente nos llama como para identificarlo por ahí, pero nosotros no es que lo vamos a ir a buscar y lo vamos a sacar de su hábitat. Porque son animales que, si no es en ese lugar, van a habitar cerca de ahí, digamos, o generalmente en canales, porque tratan de estar cerca del agua para poder tomar agua. Bueno, y generalmente ahí hay pequeños roedores, puede haber ranas o sapos, que también se alimentan de eso, insectos. Pueden buscar huevos de animales también. Pero van a comer cosas pequeñas. No nos asustemos por nuestras mascotas, no van a tratar de morder a un perro o a un gato, ni alimentarse de ellos tampoco. Eso es lo que les quede claro. ¿Nos pueden llamar? Sí, sí, por supuesto. Nosotros les vamos a explicar todo esto. Y que se queden tranquilos, que son totalmente inofensivos y no transmiten enfermedades al ser humano.